¡Suscríbete al canal! La agilidad es una combinación de flexibilidad y velocidad, de reaccionar rápidamente y con los movimientos adecuados a situaciones cambiantes. Cada movimiento nuevo se perfecciona sobre la base de otros ya aprendidos, ya mecanizados, ya existentes. Ser ágil es ser veloz, es tener elasticidad, coordinación. Quizá por eso es una palabra que también se utiliza para definir cualidades fuera del deporte. Me gusta ser ágil, sentirme ágil, tener el control de qué quiero hacer y cuándo quiero hacerlo.